Llegados de aquí, obligados, gracias, obligados, oye, los obligaron a venir, ¿eh? ¿O por qué no, hombre, Madrid? ¿Me van a decir por qué? Los obligaron a venir, ¿eh? ¿Por qué no, hombre, Madrid? ¿No me van a decir por qué? Esto sí es producción, no me traje, todas las cosas, chido, 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 chido. ¿Dónde yo voy? ¿Y quién despías se jade y no? ¿No lo dejó a nuestra razón? Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, acércate, provócame a mí. ¿De qué es la piel? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? que necesito estarte haciendo sombrero y no puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza vamos a bailar, vamos a bailar la gente ya viene a los obligados esta pasaca también vamos a bailar conquistame, provócame enfréntate, provócame y conquista mi amor estamos amigos, aquí andamos el compado de Iván Castillo, porque dice hoy ando, hoy ando de Manitela en la semana, con los compados obligados y a ratito vamos a hacer una rolita en sus redes sociales porque toca siempre a los compañeros así que, saludos de mis dones y esto es para los compados obligados no nos detenemos gracias gracias Amén.